Música El club de yates de Talcabón realizó el pasado fin de semana la tradicional regata anual de la ciudad puerto donde llamativas embarcaciones se tomaron en la costa ante la atenta mirada de la ciudadanía y visitantes La competición denominada Trofeo Ilustre Municipalidad de Talcabón este año convocó a 14 embarcaciones de vela mayor un número bastante superior al de sus personas anteriores Dentro del calendario de la vela regional corresponde que el club de yates de Talcabón organice y controle la regata que nosotros llamamos Trofeo Ilustre Municipalidad de Talcabón y en un track lo más cerca posible de la gente Aparentemente vamos a tener unas 14 embarcaciones de vela mayor lo que es un número importante para esta zona porque normalmente hay entre 12 y 9 Hoy día tenemos una convocatoria importante debido a que efectivamente todos quieren participar del club de yates de Talcabón y la Municipalidad de Talcabón Música El recorrido de la regata comenzó en la poza del salín náutico de Talcabón con dirección al Faro Belén donde los vecinos del puerto pudieron apreciar a las embarcaciones que tras andar cerca de 20 millas náuticas regresaron a su punto de encuentro Para los participantes esta experiencia fue sumamente enriquecedora tanto por las vivencias que se dan en el mar como por el desafío deportivo que conlleva concluir esta aventura Es un hecho relevante más que esta zona es muy buena para practicar la vela y de alguna forma nosotros siempre tratamos de incentivar a la gente y participar a través de nosotros estamos representando a la Armada y es bueno, es una actividad sana de camaradería y de trabajo en equipo súper contenta que hayan venido igual y que participen lo más que pueda la gente y importante ahora que estamos en el 252 aniversario de Talcahuano que venga la gente que participe, que esto es muy entretenido y hace muy bien para la salud en realidad maravilloso porque igual yo tengo otros colegas que corren en Algarrobo pero me dicen que allá hay muchas olas es diferente acá y esta bahía es muy muy buena para hacer este deporte feliz, feliz de estar compitiendo en esta fecha de la temporada esperamos hacer un buen papel, hay buen viento y esperamos que salga todo bien el ánimo es participar y el ánimo es camaradería con el resto la tradicional regata se desarrolló de manera satisfactoria para todos los competidores quienes de paso dieron un bello espectáculo a todos los vecinos de la comunidad portuaria ¡Suscríbete al canal!